Nos encontramos preparando y haciendo el acondicionamiento físico y técnico de los brigadistas del edificio de oficinas centrales para que tengan los conocimientos y técnicos para poder abordar cualquier persona que se encuentra en algún estado vulnerable por cualquier acontecimiento de riesgo, emergencia o desastre. Esto con la finalidad de poder también participar el día 10 de octubre del 2024 en la Feria del Brigadista en la cual participarán las 13 instituciones del Centro Cívico, acto que se realizará en el Teatro Nacional. Recordemos que Guatemala es una ciudad vulnerable a todos estos acontecimientos, por lo cual necesitamos estar preparando periódicamente a cada una de las personas para que tengan los conocimientos necesarios y poder auxiliar a las personas en cualquier acontecimiento. IS, 78 años más cerca de ti.